Como les decía, ya habíamos analizado el día de ayer la estructuración técnica de la teoría del caso. Ya hemos reforzado unos porque seguramente ya conocían y otros hemos aprendido que la teoría del caso no es una forma común de contarla ante los jueces, como cuando estamos haciendo una conversación de pronto con alguna persona, sino que obedece a una estructura técnica. Obedece a una forma debidamente estructurada de presentarla a través de proposiciones fácticas que son situaciones de hecho que al unirlas conforman nuestra teoría del caso. Pero como les he indicado en las clases anteriores, en muchas ocasiones, la teoría del caso la tenemos como sinónimo con el alegato de apertura. Situación que no es así. Como su nombre indica, teoría del caso es solamente la historia que se cuenta, en cambio el alegato ya es una teoría del caso, pero con otros elementos que la van a tornar un poco más elegante o un poco más impactante para con los jueces que forman el tribunal. Bien, entonces, ¿qué entendemos por alegato de apertura? El alegato de apertura o alegato preliminar, como también se lo conoce, es aquel relato inicial que presenta los hechos desde la posición de cada litigante, con el objetivo de ofrecer al tribunal una óptica, lente o mirada coherente, completa y creíble de los mismos, a partir de la cual los jueces logren ordenar, entender y aceptar los hechos del caso. Consecuentemente, el alegato de apertura tendrá una estructura un poco más compleja que la teoría del caso. Esta se limita a narrar los hechos. En cambio, en el alegato de apertura, ya vamos viendo otros elementos, otros elementos que los pasamos a explicar, ¿no? Pero, ¿cuáles son los errores más comunes de los alegatos de apertura que se presentan en la vida cotidiana de las audiencias penales? La gente piensa que los alegatos de apertura es un ejercicio de retórica y oratoria, es decir, que es un ejercicio, es una alegación apasionada donde uno presenta argumentos sobre el proceso, o no presenta argumentos sobre la investigación que ha hecho la fiscalía. No, eso no constituye un alegato de apertura. Todos esos aspectos relacionados con la situación investigativa, con la doctrina, con la jurisprudencia, con los aspectos criminalísticos, con los aspectos de medicina legal, con los principios del derecho universal, o cualquier otro aspecto que se quiera alegar, lo vamos a reservar. Y especialmente los jurídicos, que son lo más, lo que más centra en nuestro tema de discusión, lo vamos a dejar para el alegato de clausura. En el alegato de apertura no vamos a hacer un ejercicio de retórica, no vamos a hacer un ejercicio de oratoria. No vamos nosotros a lucirnos aún como abogados, en el sentido de demostrar ante los jueces todo el conocimiento que de pronto poseamos sobre la temática. Todos esos aspectos los vamos a reservar para el alegato final. El alegato de apertura no es un alegato político ni emocional. Muchas veces vemos que comienzan a dramatizar profundamente sobre la vida de una persona, bueno, muchos aspectos que no tienen relación con la verdadera intención y estructura del alegato de apertura. Tampoco no es, obviamente, un ejercicio argumentativo. Como les indico, todos los argumentos los vamos a dejar para la parte final. Y el alegato de apertura no es una instancia para dar opiniones personales. Bien. Miren que cuando nosotros iniciamos un proceso penal con una audiencia de formulación de cargos, desde ahí ya se comienzan a ver los errores de los colegas. Y cuando nosotros estamos preparados en estas cosas profesionales, podemos percibir incluso cuál es o cómo es la situación de un abogado que está ansioso, que está nervioso, o que no estando nervioso o ansioso, demuestra falta de dominio sobre el tema. Me he encontrado con casos de tribunales que cuando yo llego, el abogado defensor está sentado a la derecha del tribunal. Hasta en esas cosas sencillas, formales, debemos evidenciar que conocemos. Están sentados a la derecha del tribunal, cuando la derecha del tribunal, como ustedes saben, estoy seguro, le corresponde al fiscal. Y la izquierda le corresponde al abogado de la defensa. Cuando yo llego, ya lo encuentro sentado al colega en el puesto del fiscal, le digo, doctor, por favor, tenga la bondad de sentarse en la parte del frente. Pero sí es lo mismo, doctor, siéntese usted al frente. O sea, hemos llegado a ese nivel de desconocimiento, de que ni siquiera conocemos dónde nos ubicamos dentro del estrado. Es como que nosotros pretendamos jugar ajedrez, y siempre pongo el ejemplo de ajedrez en razón de las estrategias que se van presentando, que implican que uno deba de conocer mínimo unas ocho jugadas anticipadas, tanto de uno como del contendor, para poder tener una buena posición dentro del tablero de ajedrez. Pero como ajedrecistas conocemos cuál es la ubicación de la reina, cuál es la ubicación del peón, cuál es la ubicación del rey, bueno, en definitiva, del caballo, de todas las piezas que conforman el ajedrez. Y lo mismo sucede con nosotros los abogados. O sea, empezamos una partida y no sabemos dónde es la ubicación de nosotros. No sabemos ni siquiera dónde debemos de sentarnos. Cuando esa situación se presenta, de antemano ya sabemos que no es un abogado que está dominando el escenario en el cual él va a jugar su partida de ajedrez, es decir, donde va a intervenir como abogado dentro del desarrollo de una audiencia. Entonces, miren que estas situaciones están aparentemente sin importancia, muchas veces nos hacen percibir como abogados, como fiscales, el nivel del abogado con aquel que vamos nosotros a contender. Eso significa que debemos no solamente, y esto es como, no como una mala intención, sino simplemente como un criterio personal que cabe a la realidad, ¿no? No solamente invertir en ternos elegantes, no ser abogado solamente de ternos, sino también comprarnos los buenos libros y comenzar a, realmente, a prepararnos en todas estas cosas, ¿no? Bien. El alegato de apertura no constituye un espacio en el cual los abogados den sus opiniones, las mismas que resultan irrelevantes. Por lo tanto, debemos evitar en esta instancia emitir opiniones, por ejemplo, sobre la calidad y seriedad de las investigaciones de la policía. Entonces, miren lo que nos recomienda. No dar opiniones sobre la calidad y seriedad de las investigaciones de la policía. Ayer que presentábamos las teorías del caso, veíamos que incurríamos en ese error. Comenzábamos a hablar de, especialmente si nos ponemos en posición de abogados defensores. Nos damos cuenta que comenzamos, como por inercia, como por costumbre, de entrada a dar opiniones sobre la pésima investigación de la fiscalía o de la policía. Nosotros solamente presentamos un relato de hecho, en eso consiste la teoría del caso, y también cuando lo adornamos con un alegato de apertura. Y el tema de las investigaciones, sobre la pésima investigación, sobre la falta de calidad investigativa, tanto de policía como fiscalía, en el caso de que estemos del lado de la defensa técnica, vamos a sacar a relucir precisamente a través de los contraexámenes que nosotros planteemos a los testigos que nos están presentando en contra. Si es una pésima investigación, pues hagámosla recalcar, hagámosla ver a los jueces, precisamente a través del relato que han hecho los propios investigadores. Y no solamente los investigadores que tienen la obligación de ejecutar su labor pesquisitiva, sino incluso de los agentes aprehensores que han tomado procedimiento en una flagrancia y que tienen la obligación, aunque no sean investigadores, de levantar la primera investigación, la primera información en relación al hecho que ha acontecido. Porque justamente todos esos detalles van a ser proyectados a través de su testimonio. Consecuentemente, el alegato de apertura no es el momento para criticar la pésima investigación procesal, como muchas veces se lo hace en los tribunales. Vamos a establecer que el alegato de apertura tiene una situación de hecho y, perdón, la teoría del caso contiene solo una situación de hecho y que esa situación de hecho es insertada en el alegato de apertura y la cual simplemente vamos a adornar para que la alegación tenga una mayor relevancia ante el destinatario de nuestro mensaje, que es el juez. El fiscal es el primero que presenta su teoría del caso, quien se dirige al juez para narrar los hechos según la investigación que ha realizado, explicarle el contenido de su acusación, anunciarle los medios de prueba que presentará para la controversia adversarial y señalarle las proposiciones fácticas con esos medios y anticipar su petición. En base a esta información que tenemos en la lámina, vamos viendo que el alegato de apertura ya tiene otros elementos, tiene elementos adicionales para reforzar esa teoría del caso. Miren que en la parte final dice señalar las proposiciones fácticas que probará con esos medios. Recordemos que las proposiciones fácticas son cada una de las afirmaciones de hecho que conforman nuestra teoría del caso. Pero a esas proposiciones fácticas le vamos a aumentar otra información, que es la que está en esta lámina. Dice presentación del tema, en primer lugar presentación del tema, identificación de los principales intervinientes del caso, descripción del lugar donde ocurrieron los hechos, presentación de los hechos, proposición fáctica, conclusión. Bien, esta es una estructura de alegato de apertura, pero sin embargo yo la prefiero explicar de la siguiente forma. Vamos a, en este momento, explicar cómo se estructura el alegato de apertura. Y vamos a tomar mucha atención porque justamente el alegato de apertura es el que vamos a realizar en el siguiente ejercicio para ir reforzando esta temática, ¿no? Entonces, un alegato de apertura, en primer lugar, ya constituye una obra, constituye una obra que nosotros vamos a proponer a los jueces. Y como toda obra, como cuando escribimos, como cuando vamos al cine a ver una película, lo primero que nos va a enganchar con la película es el nombre de la película. Cuando escribimos un libro, lo primero que va a influenciar sobre el destinatario de ese libro, sobre el lector, va a ser de pronto el nombre del libro. El libro va a tener un nombre. El alegato de apertura, también nosotros lo vamos a iniciar con un nombre, ¿no? Y ese nombre, muchas veces va a apelar al lugar donde ocurrió el hecho, de pronto a las personas que participaron en el hecho, de pronto a una particularidad especial del hecho. Como, por ejemplo, si han escuchado ustedes el caso Sharon, ¿no? Aquí, cuando nosotros escuchábamos el caso Sharon, enseguida la gente captaba la atención sobre ese caso. ¿Por qué Sharon era una mujer demasiado conocida en el medio, en el mundo artístico? De pronto, si nosotros decíamos un caso de femicidio, así en general, no tenía mucho impacto, sino cuando decíamos caso Sharon. Y actualmente, cuando la gente escucha el caso Sharon, todo el mundo sabe que se trata de un presunto femicidio. Todo el mundo sabe que el caso Sharon está relacionado con un presunto femicidio. O por lo menos, que en esa forma se lo manejó, pero saben cuál fue el destino de Sharon. Nosotros podemos también apelar a situaciones sociales. Recuerdo un caso que se le puso el nombre del caso Codicia. El caso Codicia. ¿En qué consistía el caso Codicia? Resultó que era una persona ya de la tercera edad que se dedicaba a las labores de prestar dinero e interés. Es decir, era un prestamista, un chulquero. Pero este señor era tan duro, tan riguroso con las personas que él siempre decía, me has pagado el capital, perdón, me has pagado los intereses, pero el capital sigue vivo, me has pagado los intereses, pero me sigues debiendo 80 mil dólares, 100 mil dólares, 200 mil dólares, porque era una cuestión realmente fabulosa en el plano económico. Por eso se le puso caso Codicia, porque este señor cobraba, le quitaba las haciendas, las tierras, hasta que los bienes, los vehículos a quienes recurrían a él a prestarle dinero, hasta que uno de ellos ya le habían quitado sus tierras, sus vehículos, dos casas, ya no tenía dinero en el banco y no podía quebrar hasta que solamente tenía la última casa que le quedaba. Entonces él decide suicidarse, esto es un caso real, él decide suicidarse y previo al suicidio él graba un video donde pide perdón a la familia y dice que se suicida porque como consecuencia de una mala acción de él de haber recurrido a este chulquero había perdido todos sus bienes y que ya tenía el riesgo de perder lo último que le quedaba que era su casa con lo cual como vivía en esa casa su familia, la familia iba a quedar en la calle y que antes de dejar a su familia en la calle él prefería suicidarse. Entonces grabó un video y efectivamente se armó una investigación que terminó con la sentencia de esta persona que se cae a trajabores pero cuando se armó el caso se lo conoció con el nombre de caso Odicia. Nosotros conocemos el caso Fiveca, ¿no? Obedecía a un lugar donde ocurrió el hecho pero ese tema de estas ejecuciones entreaudiciales que existieron en contra de estas personas relacionadas al caso Fiveca, ¿no? La farmacia presentó una acción de protección para que no se utilice su nombre pero ya ese nombre estaba marcado en la sociedad. Está prohibido que los medios de comunicación empleen el nombre del caso Fiveca, ahora creo que se llama caso González y otro en alusión a uno de las de los principales acusados en ese caso pero sin embargo la gente recuerda la sociedad recuerda es por el caso Fiveca. Entonces cuando nosotros tenemos un alegato de apertura lo primero que vamos a decir a los jueces es o la primera forma como vamos a dirigir a nuestros jueces a manera de engancharlo con la obra que nosotros vamos a contar con el caso que nosotros le vamos a narrar es precisamente ponerle un nombre un nombre a nuestro caso. Entonces nosotros podemos decir señor juez les traigo aquí a los estrados el caso Codicia les traigo aquí a los tribunales el caso Eslabón 5 se escuchaban los eslabones les traigo aquí a los tribunales de justicia el caso Emperador entonces lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre a nuestra obra entonces así nosotros vamos a empezar nuestro alegato de apertura consecuentemente estamos viendo que nuestro alegato de apertura va a iniciar con una identificación que le vamos a dar a nuestro caso con un nombre que le vamos a dar a nuestro caso entonces lo mismo puede suceder en el caso de la defensa no solo el nombre lo pone la fiscalía si si a un nombre determinado la fiscalía le ha puesto un caso la defensa puede también iniciar con diciendo por ejemplo aquí yo les traigo el caso de un error del estado este hombre está preso como consecuencia de un error que la policía ha llevado a la fiscalía para que esta persona actualmente esté procesada y detenida entonces la defensa también le va a proponer también le va a asignar un nombre a su caso ahora mucho ojo mucho ojo no todos los casos tienen alegatos de apertura nosotros debemos de saber detectar y analizar si vamos a presentar el caso solamente con una teoría del caso o lo vamos a presentar a través de un alegato de apertura debemos de saber identificar el caso para de acuerdo a eso tomar una postura de presentación por ejemplo si como fiscalía yo tengo el caso de una persona que le arrancha un celular a otra le quita el celular y simplemente sale corriendo o sea para mí realmente eso no tiene mayor relevancia como para presentarlo a través de un alegato de apertura solamente voy a presentar una teoría del caso pero si ya me encuentro ante un tema de un femicidio de un asesinato de un homicidio de un caso de violación dependiendo la complejidad del caso y sobre todo la conmoción que ese caso puede producir independientemente en la sociedad en los jueces que están en ese momento lo podemos hacer a través de un alegato de apertura es decir no todo caso vamos a presentarlo a través de un alegato de apertura ¿no? el alegato de apertura nos dice la lámina debe concluir con una petición concreta sobre qué será la realidad del juicio la petición debe ser la mente del juez la verdad en que en buena mayoría de los casos penales el derecho está bastante claro y lo que realmente determina el caso es el establecimiento de los hechos pero bien yo les había indicado que yo les había indicado que nuestro caso o nuestro alegato de apertura va a empezar con un nombre que le vamos a poner al mismo para identificarlo y de allí vamos a continuar con un segundo elemento que forma parte de la estructura de esa de ese alegato de apertura ese segundo paso normalmente está dado por una introducción que le vamos a dar a nuestro caso después del nombre viene la introducción que le vamos a dar a nuestro caso y esa introducción está dada normalmente por aspectos dramáticos por aspectos sociales tomando en cuenta que los jueces al igual que nosotros somos seres humanos y que por lo tanto tenemos sentimientos y nos pueden impactar ciertas situaciones que giran en torno a ese caso propongamos el caso de María y Pedro que ayer les ponía como un ejemplo improvisado como un ejemplo simulado sobre cómo podíamos estructurar una teoría del caso con ese mismo ejemplo vamos a armar un alegato de apertura y vamos a consultar a ustedes en ese caso qué nombre le podrían proponer a esa historia de Pedro y María qué nombre le podrían proponer a ese caso a mí no se me ha ocurrido todavía por si acaso doctor ese era el caso que usted comentó que Pedro le disparó María sí podría ser este caso celos caso celos María Cidio María Cidio bien qué otro nombre le podríamos proponer vamos a ponerle un nombre y vamos a ir a hacer la introducción al caso de María vamos a partir con el mismo ejemplo para ir armando nuestro alegato de apertura recordemos que María Amor mortal disparó por la espalda cuando estaba dormida perdón Amor mortal Amor mortal muy bien me gusta ¿no? bien miren que vamos a hacer un poco de la introducción para ver si de pronto de ahí nos puede ir saliendo un título podría ser un amor mortal un amor fatal o simplemente les traigo a colación el femicidio el femicidio de María les traigo a los tribunales de justicia el femicidio de María ¿no? bien entonces miren que supongamos que que María vamos a hablar un poco de María esto es algo que estoy simulando como un caso real sino un caso simulado ya mismo de pronto vamos a poner otro ejemplo de un caso real que ya lo recordé ahorita que si lo tuve también a ver supongamos que María estaba separada ya desde hace aproximadamente un año de Pedro y durante este año Pedro la ha estado acosando para que ella vuelva con él y ella durante todo este tiempo se rehusó a volver con él pero que tenía tres hijos con Pedro y Pedro ni siquiera le proporcionaba alimento a los hijos son casos que suelen suceder María era una costurera y con su labor de costura se dedica a mantener a esos tres hijos esa información del caso nosotros la vamos a sacar a través de ciertos informes que están en el proceso de pronto a través de una pericia de trabajo social que se suelen practicar en delitos de femicidio en delitos sexuales a través de las versiones que se le toman a los familiares de María las hermanas la madre siempre y los propios hijos suelen referirse al acusado no solamente en relación al hecho que ocurrió sino al al sistema de de vivencia o a la forma de vida que tenía con la víctima cuando la agredía que no le daba alimentación no se preocupaba por ella no le apoyaba absolutamente en nada maltrataba a los hijos toda esa información nosotros la tenemos dentro del proceso y por lo tanto avizoramos que si vamos a presentar a los testigos ante el tribunal penal a los mismos testigos que rendieron sus versiones en fiscalía esa información se va a mantener en el tribunal y por lo tanto la vamos a poder demostrar recordemos que nosotros cuando vamos a un juicio de antemano ya sabemos toda la información que existe en el proceso y la mejor forma de tener éxito es justamente haberse inteligenciado de todos los detalles porque en los detalles está el éxito que existen dentro del proceso a veces vemos por encimita las cosas principales especialmente en el tema de interrogatorios y contrainterrogatorios y no vemos los detalles que es donde podríamos sacar mucha ventaja entonces como les decía el alegato de apertura después de tener un título va a tener una introducción un introito que se refiere a aspectos humanos aspectos dramáticos a aspectos sociales a aspectos sensibles todo ello como una estrategia de lograr un mayor nivel de impacto en el juez entonces nosotros en nuestro alegato de apertura vamos a decir señores jueces les traigo el caso del femicidio de María María era una mujer como cualquier otra mujer pero era algo especial para su familia especialmente para sus hijos porque ella era padre y madre ya que ante la irresponsabilidad del acusado quien ni siquiera se preocupaba por la limitación de estos María asumía el rol material de proporcionar la parte económica de ese núcleo familiar hoy ya no tenemos a María entre nosotros y gracias a la conducta del acusado los tres hijos se han quedado sin una madre ya que tenemos a María muerta y sin un padre ya que tenemos a Pedro preso punto ¿no? entonces miren vamos nosotros a presentar el caso proponiéndole un tema de un poco de aspecto social humano etcétera ¿no? entonces vamos a iniciar así nuestro legato de apertura ese sería entonces el segundo aspecto de nuestro legato de apertura sería la introducción tenemos una primera parte que se refiere a un tema una segunda parte que se refiere a una introducción y ahí viene la tercera parte o el tercer elemento no estamos hablando ya de la estructura del legato de apertura entonces en este tercer elemento vamos a insertar la teoría del caso van viendo como la teoría del caso no es lo mismo la teoría del caso la vamos a insertar en el legato de apertura entonces una vez que decimos estos aspectos sensibles comenzamos la fiscalía va a aprobar que el día 20 de enero del 2020 a las 3 de la madrugada y narramos nuestra historia de hecho narramos nuestro caso entonces vamos anotando para el ejercicio que vamos a hacer vamos anotando los tres elementos que contienen nuestro alegato de apertura el primero sería el nombre con el cual vamos a identificar nuestro caso el segundo elemento sería la introducción que vamos a hacer a nuestro caso que normalmente está matizada por aspectos sociales sensibles humanos etcétera como tercer elemento vamos a insertar nuestra teoría del caso vamos a narrar nuestras proposiciones fácticas que conforman o estructuran nuestra teoría del caso que ya dijimos es solamente una narración de hecho la que vamos a poner allí es solo una situación de hecho no vamos a lucirnos todavía como abogados a proponer situaciones argumentativas solamente vamos a referirnos a las situaciones de hecho entonces ahí tenemos ahí tenemos elemento número 3 ¿verdad? vamos 3 elementos entonces vamos al cuarto elemento el cuarto elemento que sería una breve enunciación de las pruebas mucho ojo no digo que estamos en etapa probatoria ni mucho menos por lo mismo que vamos a practicar pruebas no vamos a practicar pruebas en la lámina anterior nos decía dice anunciarle los medios de prueba aquí estoy señalando dice anunciarle los medios de prueba que presentará para la controversia adversarial pero ese mucho ojo no dice practicar dice anunciar pero nosotros no vamos a hacer una exposición de todas las pruebas que tenemos en el proceso vamos a hacer una enunciación de las pruebas con las que contaremos para demostrar con las que vamos a ofrecer demostrar los principales aspectos de nuestro caso por ejemplo yo digo en el mismo caso de María señores jueces a través del testimonio del doctor Carlos Pérez médico legítimo se demostrará que María murió como consecuencia de tres impactos de arma de fuego realizados por la espalda es decir con alevosía recordemos que la alevosía es traición es decir con alevosía con los testimonios de fulano sultano y mengano vamos a demostrar que el autor de esos disparos es Pedro nada más es una enunciación realmente sucinta de las pruebas claves que nosotros vamos a presentar en el juicio de los testimonios claves especialmente y de la información relevante con la que ellos van a aportar pero no vamos a analizar todavía nada solamente vamos a enunciar entonces cuando nos refiere la lámina que que anunciar los medios de prueba que presentará para la controversia adversarial se refiere justamente a eso enunciar las pruebas principales con las que nosotros vamos a contar y finalmente y finalmente tenemos una una propuesta jurídica cuando nosotros analizamos la teoría del caso habíamos dicho que esta debe de tener suficiencia jurídica consecuentemente nosotros vamos a a proponer una situación jurídica que la vamos a probar vamos a probar que la que la conducta del acusado se subsume a tal hipótesis jurídica entonces nosotros vamos a decir la fiscalía va a probar que la conducta de Pedro se subsume a la hipótesis jurídica de femicidio prevista en el artículo 141 del código orgánico integral penal y terminó nuestro legato de apertura terminó bien entonces vamos rememorando elemento número 1 opiniones vamos rememorando y vamos a estructurar ya nuestro caso le he contado la historia de María por partes hemos armado el alegato de apertura por partes ahora lo vamos a armar de corrido todo el alegato vamos a recordar la historia de María y ustedes van a medir el tiempo que se nos va a emplear para el alegato de apertura ya no por por secciones como lo hemos explicado sino por ya la presentación de todo el caso bien entonces nosotros vamos a recordar cuáles son los elementos de nuestro alegato de apertura bien los escucho ¿cuál sería el elemento número 1? el nombre del caso el nombre del caso el nombre del caso bien por favor cuando cuando hablen les ruego que me me ven sus nombres también para poder Fernando Calderón estableciendo bien Ángelo Reyes bien ¿cuál sería el elemento número 2? introducción Robinson Chévez muy bien introducción yo también los estoy anotando ¿cuál sería el elemento número 3? la teoría del caso ¿cuál sería el elemento número 4? anuncios medios de prueba anuncios anuncios pruebas anuncios de medios de prueba elemento número 5 la propuesta jurídica o suficiencia jurídica ya entonces la propuesta jurídica muy bien podemos mencionarla así y está está correcto bien entonces miren tenemos cinco elementos que estructuran nuestra teoría del caso así como habíamos explicado ayer nuestro alegato de apertura perdón así como ayer habíamos explicado que la teoría del caso se estructuraba con proposiciones fácticas así mismo y que esas proposiciones fácticas debían ser de calidad no debíamos como en el ejemplo de rompecabezas tener una gran cantidad de proposiciones fácticas sino proposiciones fácticas de calidad las proposiciones fácticas más relevantes aquellas que se conocen como proposiciones fácticas fuertes porque tenemos proposiciones fácticas fuertes y tenemos proposiciones fácticas débiles ¿cuáles son las proposiciones fácticas débiles? aquellas que de pronto no vamos a probar o que simplemente son irrelevantes para la presentación en nuestro caso no vamos a quedar solamente con las proposiciones fácticas fuertes bien el día el cuarto elemento sería el anuncio de los medios de prueba ¿no? sería el anuncio de los medios de prueba y finalmente el quinto elemento de la teoría del caso sería la invocación de la hipótesis jurídica miren que tenemos cinco elementos muchos autores discuten sobre el orden de estos elementos algunos dicen que pueden de entrada hacer los anuncios de prueba o la propuesta jurídica todos coinciden en que primero debe darse el nombre pero yo creo que esta es una forma correcta de con mi criterio de presentar el caso no porque sea de mi de mi de mi aporte de mi intelecto sino que de los libros que he leído he considerado que esta es la que más más se adapta a la a la realidad para la presentación de nuestro caso bien el alegato de apertura tiene un promedio de tiempo que puede ir de los cinco a los ocho minutos no más a lo mejor menos sí lo podemos hacer en tres minutos de pronto pero no se recomienda que sea más de ocho minutos a menos que el número de especialmente de la fiscalía sea mayor en el caso de la defensa no porque si un defensor técnico está patrocinando a cinco acusados pues su exposición de alegatos de apertura y teorías del caso será en forma individualizada por lo tanto él sí tendrá cinco minutos a ocho minutos promedio por cada uno por un alegato de apertura si es que decide presentar un alegato de apertura o solamente de uno a tres minutos decide presentar una teoría del caso porque la fiscalía va a presentar un solo alegato de apertura donde deberá individualizar a cada uno de los acusados pero en el caso de la defensa deberá presentar una teoría del caso por cada persona que está defendiendo de tal manera que la defensa jamás se puede extender en un alegato de apertura ocho minutos tomando en cuenta que no son argumentos que se van a realizar con relación a la situación investigativa porque si nos podemos el problema de los colegas es que en el alegato de apertura comienzan a analizar todo el proceso investigativo y ahí se van a lanzar 30 minutos 40 minutos hablando pero ni siquiera van a llegar a eso porque el tribunal no los va a dejar el tribunal los va a cortar y cuando nosotros vemos que el tribunal nos llama la atención aceptemos que estamos actuando en forma no técnica si el tribunal nos llama la atención es porque nuestra presentación no está siendo correcta mucho ojo con eso vemos que siempre los tribunales nos llaman la atención en los alegatos de apertura precisamente porque se comienzan a realizar ejercicios de argumentación especialmente sobre la situación que está dentro del proceso cuando empezamos un juicio empezamos de cero olvidémonos de todo lo que existe en el proceso de todas las falencias que si bien es cierto nos van a servir para la defensa pero no debemos de presentarla en nuestro caso dejémosla para la actividad de prueba justamente para demostrar que esa actividad investigativa ha sido deficiente y que por lo tanto por lo menos se genera una duda razonable y esa persona no debe ser ajusticiada dentro de una pena de privación de libertad bien lo mismo ocurre cuando hacemos cuando cuando hacemos interrogatorios o contra interrogatorios si los jueces demasiados nos llaman la atención es porque no estamos haciendo correctamente el ejercicio porque todo obedece a una técnica no es que nos dejamos llevar solo por el sentido común como muchas veces ocurre el problema es que nos dejamos llevar solo por el sentido común pero no tenemos el conocimiento de la técnica y realmente para tener éxito en un tribunal debemos de dominar la técnica más o menos como cuando un pintor pinta bonito porque aprendió en forma empírica pero frente a un pintor formado en el arte y que conoce las técnicas ustedes ven que lo uno se ve bonito pero lo otro se ve extraordinario no es lo mismo cuando una persona que pinta bonito que una persona que pinta porque es un maestro de la pintura porque se ha preparado para pintar lo mismo ocurre con nosotros los abogados no es lo mismo presentar un caso porque hemos visto como otro lo presenta y porque somos inteligentes y somos hábiles que cuando utilizamos esa inteligencia y esa habilidad pero más a través de la técnica ¿no? siempre va a ser totalmente diferente cuando dominamos todos estos detalles relacionados con la técnica de presentación de casos en juicio lo mismo también se puede asimilar o considerar cuando los jueces hacen preguntas de aclaración cuando los jueces hacen preguntas de aclaración ¿qué significa eso? que nosotros no hemos hecho un correcto o total interrogatorio o contraexamen porque dejamos información en el aire que no extra que no extraímos justamente a través de los interrogatorios y por lo tanto a los jueces le quedaron ciertos vacíos que necesitan llenarlos a través de preguntas de aclaración pero muchas veces los jueces dicen no tengo nada que preguntar todo está claro entonces cuando el juez dice eso como abogados decimos wow hemos hecho un correcto interrogatorio o contraexamen y por eso el juez no tuvo que recurrir a las figuras de las preguntas de aclaración porque todo quedó debidamente esclarecido ¿no? entonces consecuentemente cuando los jueces nos llaman la atención en la presentación de nuestros casos nos objetan demasiado al momento que hacemos las preguntas o nos piden preguntas de aclaración es porque simplemente no hemos hecho un trabajo adecuado ahora no digo que nunca no nos van a hacer una objeción nunca nos va a llamar la atención nos pasa también no porque estamos en la práctica tenemos muchos años de experiencia en esto no nos equivocamos esto realmente se aprende todos los días nos equivocamos sí también nos equivocamos esto es un aprendizaje diario pero lo importante es que estamos en la práctica y vamos podemos decir que vamos perfeccionando la técnica a medida que te pasa el tiempo y a medida que tenemos más casos que tenemos más casos que vamos afrontando bien entonces yo les decía que les voy a armar en este momento un ejemplo de un alegato de apertura espero que me salga bien para efectos didácticos para efectos académicos y a partir de la presentación de este caso ya lo fui presentando pero por tramos el alegato de apertura de María ahora vamos a presentar de corrido o sea todo el alegato completo para ver cómo nos sale y en base a este ejemplo espero que podamos nosotros hacer cada uno de nosotros un ejercicio de alegato de apertura como lo hicimos ayer con la teoría del caso para ver cómo vamos asimilando este tema que es demasiada importancia porque definitivamente si no sabemos presentar un caso en un juicio cómo podemos aspirar a que podemos hacer un correcto examen a un correcto contraexamen a una correcta actividad probatoria en general y a los alegatos de clausura ¿no? bien entonces empecemos con otro ejercicio mucha atención para después comenzar a hacer por parte de ustedes el ejercicio ¿no? bien tenemos nueve con ocho nueve con ocho minutos bien señores jueces la fiscalía le trae a este tribunal el caso del femicidio de María María era una mujer como cualquier otra mujer pero sin embargo era totalmente importante para su familia ya que se dedicaba a las labores de costura con la cual era padre y madre para sus hijos pues a través de esta actividad llevaba los ingresos económicos a su familia para alimentarlos y vestirlos ante la irresponsabilidad de Pedro quien no solamente le daba una vida violenta llena de un círculo de violencia sino que tampoco cumplía las actividades elementales como debe hacerlo todo padre hoy los tres hijos de María se han quedado sin padre y sin madre porque María ha sido víctima del femicidio de Pedro y Pedro seguramente recibirá una condena de 34 años en ese contexto señores jueces la fiscalía va a aprobar en el desarrollo de este juicio que el día 20 lunes 20 de enero del 2021 aproximadamente a las 3 de la madrugada en circunstancias que María se encontraba durmiendo en el interior de su domicilio ubicado en el Guasmo Central cooperativa un hogar para los pobres Manzana A Solar 8 de esta ciudad de Guayaquil Pedro aprovechando que tenía una llave de acceso a dicha vivienda sigilosamente ingresa a la misma entre la oscuridad de la noche y procede a propinar a María por la espalda tres impactos de arma de fuego que acabaron en forma instantánea con su vida luego de cometido el hecho Pedro trata huir de ese sitio con el arma de fuego en su mano pero afortunadamente es privado de su libertad por elementos de la policía nacional que habiendo sido alertado de los disparos concurrieron inmediatamente a ese lugar la fiscalía demostrará señores jueces con el testimonio del doctor Juan Pérez Montenegro que María murió como consecuencia de tres impactos de arma de fuego que le fueron realizados por la espalda esto es en forma alevosa como probará también a través de los testimonios de Ricardo José que Pedro fue el autor de dichos disparos en esta conducta femicida por lo tanto señores jueces la fiscalía va a demostrar que la conducta de Pedro se subsume a la hipótesis jurídica penal prevista en el artículo 141 del código orgánico integral penal como femicidio hasta ahí señores jueces mi alegato de apertura muchas gracias bien ahora les pregunto en esa exposición que duró 8 9 10 11 12 13 5 minutos control el tiempo exactamente 5 minutos y yo les estoy mencionando que un alegato de apertura en promedio debe tener de 5 a 8 minutos a lo mejor resulta en 4 pero lo lo técnicamente viable es que sea de 5 a 8 minutos entonces miren como fui recogiendo hace un momento se las le armé la teoría del caso en rompe les presenté mi alegato de apertura en rompecabezas ahora ya se los presenté armados y les pregunto en base a las estructuras que yo realicé de 5 elementos mi alegato de apertura tenía completo esos 5 elementos faltó alguno si me están escuchando si estamos escuchando estamos revisando bien entonces miren como fui adaptando con la explicación dada fui adaptando esos elementos a la presentación de mi caso bien entonces con ese ejemplo con ese ejemplo vamos a hacer este ejercicio de de un alegato de apertura entonces ¿quiénes vamos a preparar el alegato de apertura? todos todos porque esta vez yo voy a nombrarlos para que los vayan presentando ¿no? bien entonces son 9 y 15 doctor una pregunta también se puede hacer el alegato de apertura en defensa del procesado por supuesto por supuesto sí sí claro lo pueden hacer como fiscalía o como defensa listo doctor para ya nos resultaría nosotros más como defensa que la actuación del fiscal porque nosotros si fuera no de parte sólo a ir a la fiscalía para lo que tenemos más correcto para lo que tenemos más experiencia tratemos de hacerlo sin recurrir a las lecturas ¿no? y lo que tenemos todavía nos falta un poco más experiencia porque hay algunos que como que a mí me quieran tomar una presentación de un caso civil para mí es una labor compleja ¿no? yo entiendo que unos de ustedes están dedicados al área civil a otras áreas y que para el área penal no están muy familiarizados como que yo pretenda presentar un caso civil para mí también sería un poco difícil y yo comprendo esa situación ¿no? entonces pero tratemos de no leer 100% nuestro caso porque justamente el contacto visual que tenemos con los jueces es demasiado importante demasiado trascendente para nosotros poder realizar un discurso de impacto a través de la presentación de nuestro legato de apertura bien entonces vamos a hacer estos ejercicios son 9 y y 15 tenemos un receso de hasta 9 y media y comenzamos a trabajar hasta las 10 de la mañana ¿les parece? entonces 10 de la mañana comenzamos a presentar nuestro caso yo estoy igual tenemos un receso de 15 minutos pero yo voy a estar conectado aquí y si tienen alguna inquietud a medida que van preparando su caso me la hacen me la hacen saber ¿sí? o sea a medida que van armando su caso me pueden ir consultando bien muchas gracias doctor buenos días ayer bueno ayer estaba conduciendo no me percaté muy bien de las láminas no sé si presentó alguna lámina del caso que está exponiendo ahora de María no lo estoy dando improvisado o sea no tengo láminas de María sí ya ya ok al menos si le capté la idea doctor eso no me gracias doctor este buen día hola buen día doctor doctor cada quien tiene que hacer un caso distinto no es el mismo que María no se podría no 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 un caso de ustedes que puede ser simulado o puede ser de un caso real que hayan tenido o que puedan consultar y lo pueden exponer perfecto doctor gracias 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 Gracias.